¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Soy Franco, estoy acá en el hotel Tené cuidado que están subiendo tus viejos Quedate tranquila que vamos a zafarte Vine a buscar Franco, tengo mucho miedo Por favor, ayudame Por favor Quedate tranquila, mi amor Quedate en la habitación, ¿está bien? Es que no entendés No estoy en el cuarto Estoy en la cornisa, en la ventana ¡Alivia! ¡No! ¡No! ¡No!